El objetivo y compromiso de la Universidad Veracruzana será siempre con lo académico en primer término, por lo que mucho del talento deportivo termina evadiendo el tema de las evaluaciones académicas para terminar representando otras instituciones quienes nos liberan de dicho requisito, comentó Miguel Ángel Baby Maldonado, entrenador del seleccionado varonil de fútbol con bardas de la UVE. Aquí trabajamos con la gente que nos llega, no seleccionamos a nadie ni buscamos talentos porque aquí dependemos de nuestra universidad y la universidad marca un examen de admisión y lo que tú dices, y en base a lo mismo muchos chavos que pudieran llegar a la universidad a presentar su examen, pues ya le cortan la vuelta a la UVE y se van a las escuelas privadas y en un momento dado representan esa escuela y son chavos que ya tienen una formación deportiva en el fútbol rápido, hablo yo específicamente del deporte, que nos pudieran apoyar mucho pero finalmente ellos eligen, eligen lo fácil y se van a otras instituciones, yo no sé si concluyen sus estudios o no, pero finalmente ya no llegan ni a presentar el examen, ya no digamos que no lo pasan, ya no lo presentan. Sin pretextos, Baby Maldonado admitió que los resultados en eventos nacionales han abandonado esta disciplina, resaltando que con trabajo será la única forma de cambiar dicha inercia. Los logros no se han dado últimamente, yo soy el primero que lo sé, tenemos 10 años sin medalla, tuvimos una camada y procesos muy exitosos en 5 años, donde ganamos 3 medallas seguidas y una anterior, ganamos 4, pero yo también sabía que algún día nos iba a dar seguido otra vez. Pero estamos luchando en eso y mientras estemos aquí al frente vamos a tener la misma mística de trabajo, mucha dedicación, constancia, insistencia, atender a los jóvenes que lleguen y con estos mismos jugar todas las competencias, como hablas del proceso rumbo a la Universidad 2015 que es de Nuevo León y también a los torneos que haya de federación. Sobre el proyecto de lanzamiento de la Liga Universitaria de Fútbol con Bardas a nivel nacional, opinó que la V está regida por el Conde y una invitación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol con Bardas deberá estar avalada por el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.